Las sanciones fueron directas contra la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, el secretario general de la entidad investigadora, dos fiscales y contra el juez Freddy Orellana, quien lleva el caso llamado Corrupción Semilla, contra el partido por el cual fue elegido Bernardo Arevalo como presidente y consisten en la restricción de viaje a los 27 países que conforman la Unión Europea, así como la congelación de activos en ese territorio. El diputado del Parlamento Europeo, Jordi Cañas, explica que con estas sanciones esperan que se desmonte cualquier trama al servicio de la corrupción y no descarta más acciones. Lo que hacen es primero evidenciar que hay actores antidemocráticos en Guatemala, dos, que eso tiene consecuencias y que vamos a estar muy cerca. En su momento, el Ministerio Público rechazó las sanciones y las tildó de una violación a la autonomía del ente investigador e incluso advirtió acciones legales contra la Unión Europea, algo que el diputado europeo asegura que no procede. Porque es un tipo de fundamento, no tenemos ningún tipo de miedo de lo que pueda hacer. Para la investigadora Carmen Rosa de León, las sanciones son contra personas, no contra la institución del Ministerio Público, lo cual no afecta la relación entre Guatemala y la Unión Europea. Eso no va a afectar en absoluto las relaciones entre Guatemala y los países europeos. El también sancionado fiscal Rafael Curruchiche dijo recientemente a un medio local que las sanciones son reflejo de la doble moral que juega la Unión Europea. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.